¿Empecéis vosotros? Pues yo sigo y sigo Andrés, cuando hace 30 cambia la batalla Sí, lo has dicho 30 y cambia ¡Nosotros! 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 ¡Susperación! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es un negocio! ¡No! ¡Vamos! ¿Si terminamos de agachar con la otra creatina? ¡Sí, sí! ¡Creatina! ¡Creatina! ¿Qué me va a hacer, guapo? ¡Voy a intentar, Andrés! ¡Viva! 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 ¡Andrés! ¡Viva! ¡Andrés! ¿De las creativas, esto también es un no-invento? ¡No! ¡No lo que quieras! ¡Fliparse un no-invento! ¡No pasa nada! ¡Si la cosa es que ondea ha hecho! ¡Gracias! ¡Bien al al ¡Vamos! ¡Vamos a meter el pie! ¡Vamos! ¡Yo quiero probar esto! ¡Mira, por qué! ¡No lo han hecho todo! ¡No lo han hecho todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con eso se puede hacer! ¡Se puede hacer la punta! ¡Mario, con tres! Cuando veáis que ya había acabado el repertorio, hay que dejar un poquito de tiempo a la otra. Vale, perfecto, vete. Mira, va a tomar por culo ya. Eh, para, vaya. Eso está muy feo que salgan estas cosas. Nada, quítale el sonido.